Usted puede capacitarse profesionalmente en el Colegio Militar de la Nación. Al egreso como subteniente, obtendrá complementariamente el título de bachiller universitario en Relaciones Internacionales, en Ingeniería o el de Analista Administrativo Contable. Las exigencias del campo de combate moderno y de la defensa nacional demandan una alta capacitación militar complementada con estudios a nivel universitario. Este puede ser el comienzo de una apasionante carrera. Gracias por ver el video.